Tengan todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a compartir este momento de conmemoración. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Preside este acto el Intendente Municipal, Alfredo Ricardo García, miembros del Gabinete del Poder Ejecutivo, el señor Mario Escandizo, Secretario de Gobierno, también el Presidente del Consejo Deliberante, el señor Víctor Hugo Águila, y nos acompaña también el Concejal Rubén Cobos. Agradecemos la presencia de las autoridades, como el Comandante Principal de Gendarmería Nacional, Bufof, también el Comisario Manuel Poblete, Unidad 12 de la Policía Local. También algunas agrupaciones, como la Sermartiniana, por ejemplo, que está como abanderado Miguel Cerdán, el estandarte lo lleva Rosita Jalil, sus abanderados Rita Amazó. La agrupación El Roto Chileno, acompañados por Alfonso Día y Silvia Vallejos. De la Asociación de Copetel, también el Presidente Juan Carlos Martínez. Y las escuelas que se encuentran presentes, Escuela 337 del Barrio Cina, abanderado Uriel Pereira, su escolta Lucía María. De la Escuela 270, Juan Cruz Núñez, el abanderado, sus escoltas Santiago Chavero y Nicolás Gabrielli. También portan la bandera de la provincia de Río Negro, su abanderado Fausto Viever, y sus escoltas Violeta Sosa y Jazmín Ponce. La presencia de la Escuela Munduna, con su abanderado Yayo Vido, Josefina Huizque y Lucina Toso, son sus escoltas. También el Grupo Ciro, un grupo de Boy Scout, también nos están acompañando. A continuación, invitamos a entonar las estrofas de nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 En este acto también nos acompaña la bandera de ceremonia municipal portada por su escolta Laura Pérez. También agradecemos la presencia de bomberos voluntarios con su abanderado Vilche y sus escoltas Moya y Cerda. El 17 de agosto de 1850 moría en Francia José de San Martín. Tras pelear en España contra las tropas napoleónicas, regresó a su patria en 1812. Tuvo su primera victoria a favor de la causa de la independencia de América en el combate de San Lorenzo, al frente de los granaderos a caballo. Más tarde, como parte de su estrategia de liberar a Chile y Perú del dominio español, asumió la gobernación de Cuyo y organizó el ejército de los Andes. Tras cruzar la cordillera, obtuvo las victorias de Chacabuco en 1817 y de Maipú en 1818, que aseguraron la independencia de Chile. En julio de 1821 entró en Lima, Perú, y en el 28 de ese mismo mes declaraba la independencia de ese país. 17 de agosto de 1850, a las 15 horas, fallece el general José de San Martín. Es por eso que invitamos a hacer un minuto de silencio. Un minuto de silencio. Invitamos al cura párroco, al padre Graciano, por favor, por acercarse y hacer la bendición de este acto y también del busto de José de San Martín. Muy buenas tardes a todos. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a imitar las virtudes de los próceres, las virtudes de San Martín. Muchas veces nosotros recordamos estas virtudes, las alabamos, decimos qué grande fue. Después en la vida de cada día nos olvidamos de tratar de imitarlos. Y entonces yo creo que estos actos se vuelven un poco inútiles. Por eso me parece importante en este momento pedirle al Señor que nos ayude a imitar estas virtudes, de manera que no solamente nuestro pueblo, sino que toda nuestra nación pueda verdaderamente crecer, pueda verdaderamente independizarse de tantas esclavitudes que vivimos en la vida, de todos los días y podamos realmente formar una nación como nuestros próceres la querían. Por eso vamos a pedirle a Dios, nuestro Padre, que nos ayude y que nos fortalezca en este esfuerzo, en esta buena voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a pedirle también a María, patrona de la patria, a María de Luján, patrona también de nuestro pueblo, que nos ayude a vivir las virtudes que nos han enseñado nuestros próceres y que nos ha enseñado ella también y nos ha enseñado Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre todos y permanezca para siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A continuación, invitamos al señor Intendente Municipal a hacer entrega de bandera de ceremonias al Grupo Ciro, el Grupo Boyescao que está presente, así que invitamos a alguno de los integrantes del grupo, por favor. Gracias. 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 Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes Buenas tardes a las representaciones escolares Al público en general, a las autoridades Y realmente coincido casi plenamente con el cura Párraco En todas las cosas que él dijo Nosotros realmente somos poco agradecidos Reconocemos poco a nuestros próceres Y lo digo con el dolor del alma Porque los recordamos esporádicamente cuando hay estas fechas patrias Y después nos olvidamos Los ejemplos que nos trazó y que nos legó San Martín, Belgrano, Moreno Y muchos próceres que realmente tenían un sentido Del patriotismo y de defender la emancipación La liberación de los poderes extranjeros Realmente los reconocemos muy poco Y es muy triste que esto nos pase Y todas las enseñanzas que nos dejaron También es una cuestión que nos tenemos Que analizar profundamente Porque damos muy malos ejemplos generalmente Particularmente hago una profunda Un profundo mega culpa Porque nosotros deberíamos permanentemente Estar viendo de qué forma Damos buenos ejemplos a nuestra juventud A nuestra niñez Para que sean buenas personas Para que sean futuros dirigentes Y nos puedan dejar un país mejor Un bolsón mejor Una provincia mejor Porque realmente con los ejemplos que nosotros damos A veces es de De esterrar definitivamente Yo particularmente Trato todos los días De trabajar las cosas jodidas que tenemos Porque todas las tenemos Por ser Lo digo esto permanentemente Por ser casi ser humano Y los seres humanos somos complicados Pero si potenciamos lo complicado que somos Más complicado vamos a ser la convivencia La convivencia tiene que ser De personas que por ahí pensamos Diferentes Pero que estamos comprometidos En ver de qué forma Salvamos las diferencias Para dejar Una ciudad mejor Una provincia mejor Y un país mejor Yo particularmente Por el general San Martín Tengo una gran admiración Porque Fue un soldado De la patria Al que nosotros Generalmente no lo reconocemos Liberó Nuestro país Del poder realista Liberó a Chile Y liberó a Perú Y realmente El reconocimiento No se lo demostramos Quisiera que Que todos A nivel general Hagamos una profunda reflexión Imitemos los buenos ejemplos De nuestros próceres Y nos aboquemos A construir una patria grande Libre y soberana Como ellos querían Muchísimas gracias Seguidamente invitamos A la presidenta De la asociación San Martiniana Doña Raquel Corría Para compartir Unas palabras Esto va Dedicado Especialmente A los alumnos Porque Actualmente Hablar de historia Y muchas veces De José de San Martín Nos demuestra Poco conocimiento De las vivencias Personales Y los citamos Con cierta frialdad Memoriosa Lo que solo Nos transmiten El papel Y la tinta Es muy importante Reflexionar En la esencia De las causas Que movieron Esas experiencias De hechos Imborrables De nuestra historia Vamos a tener Que ahondar En las raíces En que se nutren Estamos En otro 17 de agosto A 164 años De la desaparición Física De uno De nuestros Próceres mayores El general Francisco Josef De San Martín Como dice El acta De bautismo Vamos a tener Que avanzar Un ratito Nada más En el túnel De la historia Y desde este 2014 Se cumple El bicentenario De su nombramiento Como gobernador Intendente De Cuyo Rememorando Aquel mes De septiembre De 1814 Saquen cuenta 1814 A 2014 Van los 200 años ¿Verdad? San Martín Llegaba Triunfador De San Lorenzo Y Estuvo Mucho tiempo En el norte Se hizo cargo Del ejército Del norte Y vio Que no se podía Erradicar A los españoles Que parecían Invencibles San Martín Calculaba Que allí En esa Mendoza Se abría La única puerta Para pasar a Chile Y desde ahí Al Perú Que en el Perú Estaba La fortaleza Realista Empeñada En avanzar Y erradicar La revolución Que todos sabemos Había nacido En Buenos Aires En 1810 En aquel septiembre De 1814 Llegó cabalgando A la posta Del retamo Hoy es la ciudad De Junín De Mendoza Donde pernoctó Tras recorrer Huellas Y larguísimos Caminos Polvorientos En aquel momento Mendoza Era un pequeño Pueblecito Nacido Al influjo De colonizadores Chilenos Sus habitantes Eran pacíficos Chacareros Y viñateros En el reciente Creado Virreinato Del río De la plata Todos eran Agricultores Ajenos Al significado De lo que quería decir Patria Y libertad Les fue muy difícil Hacerles comprender Que existían Conceptos De mejor vida Social Y política Tanto para él Como para aquellos Vecinos Cuyanos De San Juan Y San Luis Fueron momentos Muy duros Pero él tenía Condición De líder De la libertad Hizo hábitos Que con el correr Del tiempo Nosotros Hoy lo conocemos Como abnegación Y amor Por la liberación Del territorio Que desde ese momento Con la llegada De San Martín Empezaron A saber Que ese lugar Se llamaba Patria Desde ese 1814 Gracias a su Constancia Y previsión Formó Un pequeñísimo Regimiento Que tres Años Después En 1817 Fue el invencible Ejército De los Andes Que atravesó La cordillera Por su punto Más alto Aquel San Martín Su jefe No dejó Nada librado Al azar Con el aporte Del sacrificado Y pobre Pueblo Cuyano Por fin Les hizo entender La riqueza Del Seamos libres Y lo demás No importa Visión filosófica Que logró La apertura Del libre comercio De la creación De bibliotecas Hacia escuelas públicas Que en aquel entonces Solo eran para los españoles Sus hijos Y clases acomodadas San Martín Sostenía Que la educación En la ética Y la moral Es más poderosa Que los ejércitos Para sostener La seguridad Y la independencia Decía también Que no es cuestión De llenar Las cárceles Sino las aulas De alumnos Y maestros Logró ofrecer Los cargos públicos Y políticos Con igualdad De clases Los derechos De libertad De credos Y religiones Que ya habían nacido Si ustedes recuerdan Con la asamblea general Del año 13 Él los estableció En Mendoza En Chile Y en Perú Por todo ello Se hace necesario Reflexionar El mensaje Escondido En la tinta Y el papel De los libros Y documentos Para valorar El alma De un líder Que encendía Patriotismos En los que Lo secundaban Al defender Los derechos Del hombre Sudamericano En este año Del bicentenario De su nombramiento Gobernador Intendente De Cuyo En la hoy Floreciente Ciudad de Mendoza Los días 11 12 Y 13 De septiembre Habrá un congreso Internacional De historia Para recordar La obra Que nació A su influjo Como gobernador Intendente Y les cuento Otra cosa Allí Estará representando A El Bolsón La asociación San Martiniana Con un stand De adhesión En este bicentenario En nombre No solo Del Bolsón Sino de la comarca Andina Y la Patagonia Rememorará Aquel 1814 En que nuestro Procer Llegó con su Carga de ideales Para reafirmar Para reafirmar La soberanía De este territorio Que hoy Llamamos Argentina Argentina Que nos seguirá Alegrando con tantas Satisfacciones No solo No solo en las canchas De fútbol Esa paz Esa paz En unidad Ustedes Niños Serán Los jóvenes Que tendrán El compromiso De difundir Los principios Fundamentales En nuestra historia Aquella Que movió Tantos ideales Y jóvenes Que al madurar Deberán formarse Para dirigir El mañana Que siempre llega Con lealtad Hacia las leyes Constitucionales Y llevar a la práctica Las vivencias Con que San Martín Y los grandes De ayer Reafirmaron Los principios De libertad Que nacieran Aquel 25 de mayo De 1810 Invito Al señor Intendente Para que venga A recibir Esta La convocatoria Que nos hizo El Instituto Nacional San Mariano Para poder Existir Desde que ya Estamos inscritos Tenemos todo listo Para asistir En septiembre Vamos a ver Una carta Conlevar Nuestro pedido De colaboración Porque si no No vamos a poder Asistir Y allí va a presentar El nombre Del Bolsón Y de la Comarca Andina La historia Diez años Estuve Para poder Llegar A esto Francisco Josep de San Martín Y el código De honor Esto lo vamos A presentar En aquel stand Y necesitamos También La colaboración De todos Que puedan Acompañarnos Con folletería Porque creo Que va a ser Un stand Muy novedoso El que vamos A llevar Desde la Patagonia Esto es para usted De todos De todos Acompañarnos Muchas gracias Por haber Acompañarnos Muchas gracias Acompañando La bandera De los Andes Que fue la que San Martín Cruzó La cordillera Y que lo acompañó También Hasta El Perú Pero esas son Cosas Que ustedes Seguro que más adelante La van a poder Conocer Esta bandera Queda exhibida En la Casa De la Cultura Por si algunos Quieren ir Cuando la pudimos Llevar A cabo Que fue por obra De la señora Celia Studer Que ella nos inspiró Para hacer esto Muchísima gente Del Bolsón Estuvo ayudándonos A pegar Las hojitas Que ustedes ven acá Así que Chicos Que puedan ustedes Llegar A ese A ese espíritu De líder De la libertad Porque hay tanto Que hacer en la Argentina No solo ir a las canchas De Cuba Gracias Vamos a hacer lectura De esta invitación Que ha llegado De la presidencia De la Nación Secretaría de Cultura Instituto Nacional San Martiniano Buenos Aires 17 de febrero De 2014 A la presidenta De la asociación San Martiniana Comar Cantina Doña Raquel Raquel Amelia Correa Tengo el agrado De dirigirme a usted A fin de informarle Que simultáneamente Al encuentro Nacional San Martiniano Se llevará a cabo El Congreso Internacional De Historia Bicentenario De la Gobernación Intendencia Del Libertador San Martín En cuyo 1814 1816 Durante los días 11, 12 y 13 De septiembre De 2014 En la ciudad De Mendoza Dicho Congreso Será organizado Por el Instituto Nacional San Martiniano Y el Gobierno De Mendoza A través del Ministerio De Cultura De la provincia Asimismo Deseo informarles Que está abierta La inscripción Para presentar Trabajos de investigación Para quienes Estén interesados A continuación Se detallan Las bases Y condiciones Del Congreso Atentamente Eduardo Emanuel García Caffi Presidente Del Instituto Nacional San Martiniano De esta manera Agradeciendo A todas las autoridades Presentes A las instituciones Escuelas Primarias Secundarias También Agradeciendo La presencia De cada uno De ustedes Damos por cerrado Este acto Oficial Muchas gracias